Para la Administración Municipal es fundamental continuar apoyando los sueños de las familias doradenses que quieren tener soluciones habitacionales dignas para sus familias, razón por la que desde Fonvipo se vienen trabajando con aliados estratégicos para lograr excelentes resultados. Es así como se logra que 11 familias beneficiarias de la urbanización El Progreso recibieran el auxilio por 14 millones 850 mil pesos para la construcción de las viviendas que contarán con dos cuartos, sala comedor, cocina y patio de ropas. Cabe resaltar que gracias a la gobernación de Caldas y el municipio se instalará la red de acueducto y alcantarillado. Los beneficiarios fijaron realizar un aporte individual de 8 millones 129 mil 462 pesos, monto que sumado al entregado por CONFA les permitirá ver edificados sus hogares. Además tienen un año para hacer efectivo el subsidio, tiempo en el cual podrán reunir el dinero necesario para iniciar la construcción, que según lo estimado por el fondo se demoraría aproximadamente un mes. Es importante mencionar que la selección de los beneficiarios fue realizada por la caja de compensación directamente, teniendo en cuenta el cumplimiento de una serie de requisitos para poder acceder al beneficio. Yara López agradece la gestión realizada, ya que gracias a ello pueden acceder a este subsidio, pese a que se les habían informado que ser beneficiarios del proyecto de vivienda no podrían acceder a este. Asimismo, Lucía Sarte, directora del fondo, resaltó la importancia de lograr este gran avance y afirmó que seguirán buscando nuevas oportunidades para agilizar procesos y beneficiar a más doradenses.